Este tema fue elegido por los miembros de la comunidad, únete para decidir el tema del siguiente video. La Huasteca es una amplia región del país que hasta el día de hoy nadie ha sabido delimitar, repartida principalmente entre Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí. Esta insondeable y selvática zona, famosa por su espesa flora y preciosos parajes naturales, también posee una peculiar historia. Un hombre buscó la independencia del lugar, autonombrándose emperador, e incluso tiene su propia estatua en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Máximo Julián Villagrán fue un arriero novohispano nacido en 1756, en Huichapan, actual estado de Hidalgo. Sus ideas liberales lo llevaron en 1808 a figurar entre los principales conspiradores independentistas. El descubrimiento del movimiento provocó que fuera perseguido por las fuerzas virreinales, pero su excelente conocimiento del territorio huasteco le permitió huir de sus persecutores, y después de dos años de clandestinidad, cuando estalló el movimiento independentista, inmediatamente Julián se unió a los insurgentes. La muerte de los principales líderes libertadores, menos de un año después, provocó un grave desconcierto entre los independentistas, quienes ya no supieron exactamente qué hacer. Sin embargo, tanto Máximo como su hijo Chito siguieron en pie de lucha por la libertad, logrando tomar el control de Huichapan y sus alrededores. El 13 de septiembre de 1812, el jefe de los independentistas, Ignacio López Rayón, visitó la ciudad de Huichapan para darle apoyo moral a los insurgentes. Y el 16 de septiembre, dos años después del grito de Dolores, se conmemoró en el lugar el primer grito de independencia de México. López Rayón marchó hacia otras posiciones, dejando como encargados de la zona a Julián y a su hijo. Pero dos meses más tarde, los ideales libertadores de los insurgentes divergieron, provocando la sublevación de Máximo y su rompimiento con los independentistas, declarando de facto la independencia del territorio bajo su control y autonombrándose Julián I, emperador de la Huasteca. Por cerca de tres años, Máximo y su hijo asolaron la región, manteniéndose principalmente de atracos. El virrey Félix María Calleja no deseaba más que acabar con los Villagrán, por lo que desplegó a 5.000 realistas en la zona, ordenándoles no descansar hasta capturar a Julián y a su hijo. El 3 de mayo de 1813, los realistas atacaron sorpresivamente Huichapan, y después de nueve horas de combate, lograron llegar hasta el centro del poblado, capturando a Chito. Julián se enteró que su hijo había sido capturado a través de una carta, en la que se le ofrecía entregarse a las autoridades para perdonarle la vida a ambos. Julián contestó, Yo, al abrazar la causa de la independencia, sé que debo de morir, y ninguna esperanza tengo de gozar el fruto de mis sacrificios. Mujeres hay muchas para tener más hijos, patria, solo tendré una. Con esas firmes palabras, Máximo sentenció a su hijo. La muerte de Chito, y la noticia de indulto a todos los seguidores de Julián que se rindieran, provocó que la mayor parte de sus hombres se entregara, quedando su ejército reducido a solo 36 personas. Algunos de los desertores delató la ubicación de Julián, que de inmediato fue cazado por los realistas, siendo capturado el 13 de junio en la hacienda de San Juan a Majac. La cabeza del autoproclamado emperador fue colocada junto a la de su hijo, en la parroquia de Huichapan. A pesar de la controversia, una estatua de Máximo Julián fue colocada durante el porfiriato en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, por iniciativa del Estado de Hidalgo, que lo considera uno de los principales insurgentes de la independencia. Otros, en cambio, opinan que solo se trató de un bandolero. ¿Qué piensas al respecto? Para Mii Watchers, yo soy Snoot y Aaron. Muchas gracias a JMX por sugerir el presente video. Únete a la comunidad Mii Watchers para tener acceso a nuestra nueva revista digital. Hasta la próxima.